Hey, ¿qué transa mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Dr. Lengua, circo La Nación, representando el Estado de México. Saludo para mis carnales de Ataco Urbano, manteniéndolo real, papá. Oye rap, que es bueno para la salud, el reggaetón de cárcel y la próstata, acuérdate. Hip Hop Nacional, la polla. Yeah.